Ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir en más Siempre fuiste la razón Hola, soy Kel Torres Quiero agradecerle a Perla Visión Y a la revista Cultural Magazine Por darme la oportunidad de llegarle Al pueblo cienfueguero Tierra de uno de mis grandes ídolos Del bárbaro De nuestro gran Benny More ¡Oh, vida, no te alejes! Yo sé, lo has comprendido Con qué sublima intensidad mi bien Nos quisimos Casualmente estaré cantando este 14 de febrero en Rancho Cristal Sean bienvenidos Sé que en lo de adelante compartiremos momentos maravillosos Pueblo Sin Foguero, caminemos Kel Torres Que la vida se vaya si es una sola baila Pues bailando se olvidarán todas las penas Te volví a amar Matan total Toma mi mano Toma mis besos Toma mi calma Toma mis sueños Toma mi vida Toma mi cuerpo Para darse mi autor